¡Bienvenidos a Toys in the Box! El día de hoy les presentamos a Mega Man de la línea Nendroeth. En la parte de atrás de la caja tenemos ilustraciones de las posiciones en las que podemos colocar la figura. Al frente de la caja tenemos una ventana que nos permite ver la figura del personaje y sus piezas intercambiables. En la caja como tal tenemos el número del Nendroeth que es 556 y el nombre del personaje Mega Man y una imagen de la pieza. Sacamos la pieza de la caja y podemos ver un fondo de color amarillo con el número 556. Al sacar la figura podemos ver más de cerca las piezas intercambiables que contiene. La base con dos postes, uno para la pieza y otro para los efectos de disparo. Dos caras, una con los ojos cerrados y otra con la expresión de esfuerzo. La figura como tal del personaje. Un par de piernas flexionadas. Su Mega Buster con una mano. Dos tipos de disparo. Dos brazos, dos antebrazos y tres manos en diferentes posiciones. Una mano con un tanque de energía. Una mano con un tanque de energía. En el casco podemos ver un tono más oscuro que cubre la mayor parte. A la altura de la frente tenemos dos detalles de azul más claro y a los costados unos círculos del mismo tono y al centro un tono rojo. En el cuerpo también podemos apreciar los diferentes tonos de azul. En el tórax, brazos y piernas tenemos el tono azul más claro. Y por otro lado en los antebrazos, manos y pies tenemos el mismo azul que el casco. Es una excelente pieza y el mayor detalle lo podemos apreciar en las expresiones de los tres diferentes caras que tenemos. Aunque sin dejar de lado la pintura que logra muy buenos acabados. El cambio de piezas es muy sencillo y puedes jugar con las combinaciones al unirlas con los pivotes entre una pieza y otra. Es una gran figura completamente articulada por todas las piezas que son individuales que nos ayudan a tener una mayor posibilidad del personaje. Con todo su poder, esta pieza no puede faltar en tu colección. Si te gustó el video regálanos un like, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!